Dejamos por fin este año 2020, un año que ha sido especialmente duro para León y para todos los leoneses, con la memoria o en la memoria de todos aquellos que nos han dejado como consecuencia de este virus y en el recuerdo también de todas las personas que han sufrido y siguen sufriendo también las consecuencias del COVID. Pero miramos y miramos con mucho optimismo y esperanza a este nuevo año, al año 2021. Un año en el que deseo a todos los leoneses y leonesas lo mejor, salud, paz, prosperidad y mucha felicidad. Un año en el que también el ayuntamiento, el alcalde y los miembros de la corporación, junto también con los servicios municipales, nos comprometemos a trabajar duramente por León, a seguir trabajando para que León sea una ciudad más accesible, una ciudad más cómoda, una ciudad en la que podamos tener y optar a un digno futuro. Un año en el que estamos seguros que las oportunidades para León...